Bueno, pues no lo va a creer usted, pero el gobernador Miguel Márquez Márquez insistió en que a los niños hay que aplicarles de vez en cuando nalgaditas, lo dijo hoy en diminutivo, y jaladitas de orejas para educarlos. Por segunda ocasión, después de un intermedio donde se le vinieron varias críticas, sobre todo nacionales más que locales, y donde debió pedir una disculpa, sobre todo también porque la primera vez se refirió a los de derechos humanos, así dijo en general, los de derechos humanos, que ya podían venir con lo que quisieran, pero que él estaba convencido de la disciplina con los niños, incluyendo la violencia física. Miguel Márquez Encelaya, de nuevo cuenta, pues seguro ya mandó a hacer alguna encuesta, vio que la gente no le cayó mal en general, en México nadie piensa que dar unas nalgadas a los hijos sea malo, aunque hay mucha información y mucha literatura en torno a la inconveniencia de educar a los hijos así, a golpes. Además, nadie puede garantizar el grado de violencia, no todo el mundo da nalgaditas, la violencia infantil es un problema latente en nuestro país. Bueno, pues Márquez, de nuevo, insistió en Encelaya, mientras estaba inaugurando un puente vehicular sobre el río de la Laja en la comunidad de Jofre, nadie sabe que tiene que ver una cosa con la otra. Miguel Márquez dijo a la población que la mejor herencia que los padres dejan a sus hijos es la educación, porque esta es la mejor inversión que van a hacer y de la que no se arrepentirán. Márquez, de nuevo, recalcó que no nada más es la educación en la escuela, no se nos olvide la educación en familia, los valores, yo les decía el otro día que luego se ocupa una nalgadita o una jaladita de orejas, hace falta eso, que de veras entiendan que vivir los valores nos conviene a todos. Bueno, uno no entendería que si los valores por sí mismos son convincentes haya que golpear a alguien para que entienda los valores, parece la peor manera de inculcarlos. Vamos a escuchar el video completo de lo que dijo el gobernador Márquez, yo creo que son testimonios relevantes que más vale conocerlos de primera mano, lo dejo con esta imagen. No se nos olvide la educación en familia, los valores, honestos, responsables, respetuosos con sus padres. Yo les decía el otro día, luego se ocupa una nalgadita, se llama una jaladita de orejas, hace falta a veces, que de veras entiendan que vivir los valores nos conviene a todos. Que respeten a los adultos mayores, ya no los respetan.